Tú me entiendes, yo no quiero dejar a la gente así, defraudado de mí. Me ven por ahí, lo que me van a pasar, me van a pasar el pendejo, que esto, que lo otro. Que no cumpliste, va haciéndole perder el tiempo a Noel. Y de ahora para adelante yo, amaneco si hay que merecen en el cementerio, amaneco en el cementerio. Yo les voy a decir algo. Yo voy a dar el número mío, mi gente, para que ustedes me feliciten. En este momento vamos a hacerle la entrega a Wilmer. Aquí. Ay, santísimo. No. Bienvenidos una vez más a este canal Noel Great TV. Mi gente, ya me encuentro con el hombre aquí. El ganador. Wilmer, dime a ver Wilmer, ¿cómo tú te sientes, mi hijo? Dime, tú y yo en verdad me siento contento, gracias a Dios. Tú sabes que yo dije que quería cumplirle a la gente. Y eso hice, tú sabes. Gracias a Dios, primero Dios, antes que todo. Y yo me siento demasiado contento. Y en verdad, gracias a la gente por el apoyo, que me dio la oportunidad de volver a participar en el reto. Y metí mano como un hombre. ¿Tú me entiendes? Bueno, ya si ya está, el hombre está hablando medio. Dime, ¿cómo fue esa noche ahí? Es algo histórico, de verdad. Tú me entiendes, porque la gente, yo voy y repito, la gente lo ve fácil del teléfono. Tú me entiendes. Pero, mi gente, es un sacrificio. Es un bobo. Pero, yo, gracias a Dios, estaba positivo todo el tiempo. Y quería cumplirle a la gente. Y eso yo hice, cumplirle a la gente. Tú me entiendes. Y está bien que, por ejemplo, es algo difícil de amanecer ahí. Pero, Dios, antes que todo, tú me entiendes. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con el hombre, el ganador, Wilmer. Tú no tenías miedo, aparte de lo que se cuenta ahí. O sea, de esto de la muerte. Bueno, que se volvieron a escuchar voces. Pero tú, aparte de eso, tú no tenías miedo, quizá, que te salga una culebra. Algo así, porque te puede salir cualquier cosa y que no tenga que ver nada con lo paranormal. Pero, cosa que puede ser peligrosa. Mira, ¿cómo te digo? Yo, en verdad, no digo que soy un hombre bravo, guapo. Porque, toda la vida, todo el mundo se asusta, se puede asuntar en cualquier momento. Pero, la mente mía, lo que estaba positiva era para amanecer ahí. Yo no estaba, dije que me iba a salir culebra, que me iba a salir esto, que me iba a salir lo otro. Se escuchaban voces. Tú me entiendes. Ella, ahora, no estaba como en el otro reto. Como ella estaba en el otro reto, estaba como mamá, pero ella, pero ella, ahora, como que, tú me entiendes. La voz, sí que, en un momento, sentí como que algo, el corazón se me aceleró solo. Y me engrifaba, y como que los nervios, pero yo, en verdad, estoy con Dios. El que está con Dios, le da pata a los santos, y, por lo menos. ¿Por qué te engrifaba en ese momento? ¿Qué exactamente fue lo que tú sentiste? ¿Qué te puso así, o sea, como de repente? No sé, algo paranormal, tú me entiendes. No sé decirte bien, pero fue así de repente. Yo lo mostré en la cámara, que los pelos se me engrifaban, y un poco nerviosos, y el corazón se me aceleraba. No sé por qué, tú me entiendes. Cuando me la veía el espíritu de ella. Digo yo, el espíritu de ella puede hacer que andar rondando por ahí, pero ella sabe que se enfrentó con un hombre. Tú me entiendes. Y, nada, yo metí mano como un hombre, como se hace, y me siento mucho contento, tú me entiendes. Porque yo le cumplí a la gente, yo quería cumplir a la gente. Eso es lo que yo quería cumplirle a la gente. Y que demostraste también que en realidad no era miedo, porque en el otro reto, las personas decían, él se mandó porque tenía miedo, o sea, que no fue que tú te pusiste enfermo, nada por el estilo. O sea, que tú lo que tenías era miedo, y buscaste esa excusa de sentirte mal, porque quería abandonar el reto. Pero ahora demostraste lo contrario. Mi gente, mire, yo les voy a decir algo a ustedes. Yo en el otro reto no tenía miedo, mi gente. Porque, mira, yo les voy a decir algo. Yo te impuesto, por ejemplo, de pescar de noche. ¿Ustedes me entiendes? De irse para los ríos de noche, con el amigo mío, con los primos, pescar de noche. Al umbral de jarva también, tú me entiendes, en esos montes. Entonces, no, que yo soy un hombre bravo, guapo, pero que la mente mía, yo cuando me pongo para algo positivo, y yo no estaba en contra, dije que me iba a salir esto, que me iba a salir lo otro, que yo miedo no tenía. La otra vez fue algo para no más, que me dio a mí la salud antes que todo, tú me entiendes. Y la gente comentaron que eso era miedo, que esto era lo otro, que después yo escuché las voces. Y eso fue algo que me entró de repente, tú me entiendes. En el barrio, la gente del barrio. O sea, tú contabas que después del primer capítulo, o sea, cuando pasó el primer capítulo, o sea, el primer reto donde tú abandonaste, te atacaron mucho. Claro, oigan muchísimo, me atacaban a la gente allá, y me tiraban también, pendejos, miedosos, que eso fue miedo, que fue esto, que fue lo otro. Y nada que voy a hacer yo, tú me entiendes. La gente tiene su razón, porque la gente puede comentar lo que ellos quieran. Claro, porque los comentarios son libres. Y yo ahora les hice ver a ellos que en verdad no era miedo que yo tenía. Ahora, después que tú cumpliste el reto, ¿cómo te recibieron en el barrio? Tú sabes, contento, contento. Y la gente, que positivo, positivo. Y les dije que eso no era miedo que yo tenía en el otro reto, sino que era que me dio algo paranormal. Que yo no quiero que a nadie le dé eso, tú me entiendes. Que esté cumpliendo, sea ese que esté cumpliendo un reto por ahí a nadie, yo le deseo eso. O sea, ¿tú no sentiste algo extraño, como fiebre, en esta ocasión no sentiste nada? Gracias a Dios, no, no sentí fiebre. Sin embargo, te dije que en un momento se me grifan los pelos, los nervios, el corazón se me aceleraba. Pero eso era algo para lo normal. ¿Qué se siente pasar una noche en un bosque? Así, porque me imagino que debe de ser muy tenebroso. Ahora no salga nada ahí, en ese lugar. O sea, es tenebroso, la oscuridad, ¿me entiendes? Nada más se escuchan los pajaritos. Chacho eso. En esa finca ahí, háblame de eso. Eso es un juidero, en verdad, es un juidero. Yo le mostré a la gente con la cámara, que se escuchaban los pajaritos, los voos, los coacos. Sonaban pilas, las ranas, llamando agua. Esas ranas son fregues, llamando agua. El regreso se va a llamar a la noche. A mí, ¿tú te imaginas? Yo no llamé agua para acá ahora, no llamé agua para acá ahora, está tranquila. ¿Tú me entiendes? Porque yo lo que quería cumplir era la gente, como lo hice. Le hice ver a la gente que yo sí pude cumplir con el reto. Y, en verdad, yo le doy gracias al público de que me dio la oportunidad de nuevo de volver a participar en el reto. Muchos comentarios positivos. Dale la oportunidad, no es, dale la oportunidad. Y pude hacerlo de nuevo. Le agradezco demasiado, mi gente, de verdad. A pesar de todo, de que la primera vez defraudaste al público, porque la verdad ha de ser dicha. No pudiste amanecer, no por miedo, o sea, porque demostraste eso ahora en este reto, en la segunda temporada, de que no era por miedo. ¿Hubo alguien, después de ver lo que pasó en el primer reto, que se opuso a que tú hicieras el segundo? Que te dijo, mira, no, no lo hagas, puede ser peligroso. Allá, el primo mío, dos tíos míos me dijeron que no, que no hiciera eso, tú sabes, que no me romara con eso. Que eso puede traer problemas y vainas, pero yo, yo le dije, sí, sí, yo voy a ver, lo voy a pensar. Pero yo lo que estaba positivo para cumplir a la gente era, tú me entiendes, yo no quería dejar a la gente así, defraudado de mí. Me ven por ahí, lo que me van a bozar el pendejo, que esto, que lo otro, que no cumpliste, va haciéndole perder tiempo a Noé, como mucha gente lo dijeron. Pero yo metí mano. O sea, tú no querías demostrarle a la gente que tú no tienes miedo, que eso, que real fue lo que tú dijiste, que tú te sentías mal. Claro, claro, yo me sentí mal, tú me entiendes, porque dime tú, defraudar a la gente así, yo tanto que hablé, yo mismo, yo ni me conozco, o sea, yo ese, porque yo hablé demasiado. Y yo ahora, por lo menos, como te dije, yo hablé menos, pero por lo menos, tú me entiendes, yo le cumplí a la gente. Y de ahora para adelante, yo amanezco si hay que amanecer en el cementerio, amanezco en el cementerio. Yo amanezco, vea, yo amanezco hasta abajo de un río si hay que amanecer. ¿Cómo amaneces en un cementerio? En un cementerio yo amanezco, con Dios por delante, si Dios quiere, porque primero que pone a Dios, tú me entiendes. Si Dios me lo permite, yo amanezco en un cementerio, o sea, que amanecer. Bueno, las personas que quieran ver a Wilmer en otros retos, lo pueden dejar ahí en los comentarios. O sea, tú estás dispuesto a amanecer en otro lado, me imagino. Yo amanezco en otro lado, si Dios quiere, yo amanezco en otro lado. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo más difícil de realizar un reto? Que tú entiendas, mira, eso es difícil. ¿Qué tú puedes decir que sea difícil? Bueno, como te digo, cuando tú, por ejemplo, vas a realizar un reto, tú no puedes poner nada difícil. ¿Tú me entiendes? Porque si tú pones algo difícil, te vas a contradecir tú mismo y te va a meter la mente. Oiga, yo le voy a decir algo. Los que, por ejemplo, están haciendo retos y los que van a inventar con eso de retos. Lo primero es que la mente de ustedes tiene que estar fracasita. Que no puedes imaginar, y si viene esto, y si viene lo otro, y si viene esto, y si viene lo otro, se empandan pájaros de repente, ¿tú me entiendes? Que sea cuaco o lo que sea, tú te empantas y la mente tuya lo que tiene que decir es, sí, sí, eso es un cuaco, eso es esto, esto es lo otro, ¿tú me entiendes? Tú no vas a poner nada negativo. Porque entonces la mente se te va a afutrar y lo que te va a hacer es que tú mismo vas a coger miedo. Porque es uno mismo que hace miedo, ¿tú me entiendes? Entonces yo siempre, la mente de mí está positiva y sea para lo que sea. Aunque la persona, o sea, uno mismo hace el miedo, pero real, ahí se siente una vibra extraña. Es que se siente, ¿tú me entiendes? Se siente. Se siente, la verdad que decirla, pero que yo siempre estaba positivo y yo lo que quería era cumplir a la gente, como lo dice, ¿verdad? Yo, en verdad, lo que era, quería cumplir a la gente para que ellos vean que yo, en verdad, pude hacer el reto. Bueno, mi gente, en este momento, hay que entregarte a ti. ¿Cómo que sé entregarme? Yo sé que eso es lo que tú estás esperando, la gente está esperando eso también. Una moñita. Te la entrega. Una moñita. No son muchos. Mi gente, miren, no son muchos. Ustedes saben, no son muchos porque yo sé que muchos van a comentar, ese muchacho loco que se arriesgó a la vida de él, porque, mi gente, tú, no es, uno está arriesgando la vida de uno, ¿tú me entiendes? Cualquier reto de eso. No, pero contar que, o sea, que la gente comente, en realidad no son muchos, pero algo es algo. Claro. Los seguridad amanecen por 12 mil pesos hasta 15 noches. Claro. 15 noches por 15 mil pesos y 12 mil pesos. Está bien que lo mío es más riesgoso porque lo mío, tú me entiendes, es un monte. No, es un peligro los dos. Claro. De seguridad pueden ir hasta quitarles la vida, como lamentablemente muchas personas le han quitado la vida. O sea, mucha seguridad ha perdido la vida en su trabajo. Claro. Y esa gente amanece ahí por 15 días por 12 mil pesos y 15 mil pesos. O sea, que está bien una noche, que tú te ganes 10. Está bien, tú me entiendes, son ganados, sí. Nadie se gana 10 mil pesos en una noche, ¿quién se lo gana? Pero son ganados. Yo lo que me atrevo es ser algo así contigo. Esos mismos 10 mil pesos, yo me atrevo a botarle que tú no amaneces ahí. Oye, 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 me quieren involucrar. Yo no te puedo poner lo negativo cuando viene a ver tu amaneces, ¿tú me entiendes? Esa es la media de tu data positiva. Es uno mismo que hace miedo, pero cualquiera amanece ahí. Bueno, mi gente. Pero mira, yo les voy a decir algo. Yo voy a dar el número mío, mi gente, para que ustedes me feliciten. Y por lo menos digan que yo cumplí, que eso fue lo importante. Yo voy a dar el número mío para que ustedes me... Como ellos te atacaron, hubo personas que te atacaron en el primer rey, que te feliciten ahora. Que me feliciten ahora. Dale el número tuyo ahí. Yo voy a dar el número mío para que me feliciten. Yo lo he dado en una entrevista, pero lo voy a dar de nuevo, porque eso no es nada. Es 809-953-7128. Repítelo ahí. 809-953-7128. En este momento vamos a hacerle la entrega a Wilmer. Aquí. Ay, santísimo. Hay que cumplir. Yo cumplí con el reto, así que tú tienes que cumplir conmigo. La gente sabe que yo cumplí con el reto. Y como tú me dijiste, tienes que llamarla, tienes que rondar y buscarla. O sea, yo hice todo eso. El editor se va a dar cuenta de todo eso. Justamente ahí. Mire, mi gente. Aquí hay justamente 10 mil pesos ahí. Ahí. Ay, santísimo. Eso es tuyo. Ay, santísimo. Ay, Dios mío. Ahora. O sea, tú... ¿Puedo confiar en ti? ¿No lo voy a contar? No, usted lo puede contar ahora mismo. No confía en mí. Si usted quiere, cuéntelo ahí. No, tú no eres loco. En cámara. Tú a mí no me puedes engañar. Claro que no. Adiós, son muchachos. Ahí. ¿Usted amaneció? Mi gente, tú no le dices nada yo. Dice que esto es un macho loco por 10 mil pesos. 200 dólares que hacen 10 mil pesos. Contento, regando su vida, mi gente. Yo cumplí con ustedes. Y por lo menos ya me siguen para el teléfono. No son muchos, pero por lo menos es un inicial. ¿Tú me entiendes? ¿Tú vas a comprar un celular con eso? ¿Vas a comprar un celular siempre? Voy a cambiar de celular. El teléfono está lento, loco. Ya tú sabes. Se friza el pila y de todo. Cuando coges una llamada, tú la coges ahora. Y hay que esperar un rato que conecte la llamada. Mi gente, es un bobo. Ya vos te sabes, mi gente. Viene celular nuevo. ¿Y la chica? ¿Te van a tirar muchas mujeres ahora por ese número por ahí? No, es que... Cuando ven a ver, no compras tú nada de celular. Y te da una vuelta. Pero si papá, papá... No, no, yo... ¿Qué vuelta voy a hacer yo? Yo lo que quiero el teléfono, ¿eh? Tú me entiendes. Un consejo a los jóvenes. Dame un buen consejo ahí. Bueno, yo lo único que les digo es que... No hagan lo malo. Ustedes me ven así, que yo soy un ching contento y bueno. Pero yo, mi gente, yo no soy de calle. Yo no ando jodiendo a la calle ni nada de eso. No es que yo soy santo. Pero por lo menos por ese lado yo me siento contento. Por ejemplo, los aretes que ustedes ven ahí son de tigre, sino de lujo que yo lo tengo ahí. Pero que yo... ¿Moda? Claro, eso es moda. Tú también lo tienes, tú me entiendes. Yo creo que un arete o un tatuaje... No identifica a la persona. No, no... Exactamente. No identifica a la persona como que tú eres un delincuente. Claro. Porque hay muchos delincuentes. O sea, la mayoría de los delincuentes, los delincuentes reales. Porque... Habemos personas que quizás usan un tatuaje o arete, pero no es... O sea, eso lo hacen por moda. Claro. Los verdaderos delincuentes, o sea, no usan tatuajes, ni tienen arete. Nada de eso. Calladitos son. Bien recortados y usan trajes. Ahí están los delincuentes. Para que esté claro. Así mismo es. Tú estás dispuesto a realizar otros retos. Claro, yo te dije a ti. Donde la persona quiere... ¡Llévalo para allá! Si la gente comenta mucho ahí... Vean, sea un cementerio. Yo amanezco en un cementerio. Sea en la casa de kilómetro 5. Donde sea, yo amanezco, mi gente. Yo se lo he probado, que yo amanezco. ¿Ustedes me entienden? Y solamente hay que tener fe y la mente positiva. La vibra positiva todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Bueno, mi gente. Estamos activos. Suscríbanse. Denle like a esta entrevista. Muchas gracias por el apoyo. Estamos activos todos los creativos. Ya ustedes saben, mi gente. Los quiero un paquetón. Gracias por la oportunidad una vez más. Y bendiciones para todo el mundo. Voy a decir esto. Me salvo y decir esto. Porque tú me entiendes. Hay que montar una pilita, Juan Pila. Dice Roche. Ese es que no sigas rompiendo cámaras en el reto. OUYTE. changes in Y 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 ¡Gracias!